Petro ha viajado más que Santos y Duque en sus primeros diez meses de gobierno. Las cifras entregadas por la presidencia de la república demuestran los altos costos de sus desplazamientos dentro y fuera del país. Los constantes viajes del presidente Gustavo Petro ya están siendo fuertemente criticados. Una parte de la opinión pública no entiende por qué el jefe de estado no prioriza sus salidas fuera del país, sino que en lugar de eso está saliendo casi que dos veces por mes, desplazamientos que ya sumaban los 7.095 millones de pesos al 31 de diciembre. Recientemente estuvo en Alemania cuatro días entre el 14 y el 17 de julio para tomar de nuevo a su avión presidencial con destino a París, Francia, este martes 20 de junio, en donde está participando el foro Nuevo Impacto Financiero Mundial, que tiene como fin hablar de la erradicación de la pobreza, sanidad y que finalizará el 24 de junio. Es decir, pasará cinco días en el país europeo. Y es que, aunque los viajes internacionales vuelven tener un peso importante respecto al sostenimiento de las relaciones internacionales, así como en materia económica y comercial, hay quienes ponen en duda que se están logrando esos objetivos. Según datos compartidos por el abogado Daniel Briceño y portales periodísticos como Boomerang, Petro ha viajado más que los expresidentes Iván Duque y Juan Manuel Santos. Durante el mismo periodo, ambos solo salieron durante el primer año de su gobierno, doce veces. Sus salidas del país empezaron el 29 de agosto yendo a Perú para encontrarse con el entonces presidente de ese país, Pedro Castillo, quien ya por eso decía que temía por su salida del poder, ya tambaleaba sustancia en el cargo, la que semanas más tarde se materializó después de que éste intentara dar un autogolpe de Estado. Es así que las cifras que le fueron reveladas a Boomerang a través del Departamento Administrativo de la Presidencia, solicitadas por vía de derecho de petición, explican que 3.189 de los 7.095 millones invertidos en estas salidas y desplazamientos han sido por concepto de etiquetes, transporte terrestre, gastos de alojamiento y de alimentación, donde 4.576 millones se invirtieron en viajes por el territorio nacional y 2.338 en viajes al exterior. Además detalló el documento entregado por la misma Presidencia de la República en lo que va del 2023 el gasto en viajes daba en los 7.202 millones de pesos, lo que fueron discriminados de la siguiente manera. 2.951 millones para viáticos y gastos de viaje, 2.374 millones por tiquetes, 1.464 millones por transporte terrestre, 33 millones por gastos de alimentación y 17 millones para gastos de alojamiento, lo que se destinaron 3.685 para recorrer el país y 3.337 en viajes al exterior. En los últimos meses estaban Brasil, Cuba, Alemania, Francia y luego, según pudieron confirmar algunos medios nacionales, visitar a Kenia en septiembre con el propósito de señalar una alianza entre el país africano y Sudamérica, además de participar en una nueva sesión de la Unión Africana luego de que sostuviera en días recientes un encuentro con el presidente de ese país, William Ruto, durante su actual visita a Francia. Cabe señalar que el próximo viaje que al presidente Gustavo Petro al exterior se anuncia tras la reciente visita de su vicepresidente Francia Márquez, quien estuvo durante casi una semana compartiendo con algunos de sus homólogos en tres países del continente africano, Sudáfrica, Kenia y Etiopía, con el fin de establecer alianzas culturales y comerciales. Agenda que desató múltiples críticas y comentarios precisamente por el costo que esto significaría para el presupuesto de la nación.